Traigo un Platina 2007 y mi nombre es Sebastián Enrique, alias El Tanque. Vengo de Guatitlán y Scali y mi categoría es SPL modificados. Muchas gracias por acercarse y cualquier cosa que necesiten ahí andamos. ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Claro, que la máxima velocidad nos acompañe. ¿Podemos grabar tu hermoso auto? ¿Podemos grabar tu hermoso auto? ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Gracias por ver el video.